¡OTAN NO! ¡Bases fuera! ¡OTAN NO! ¡Bases fuera! ¡OTAN NO! Nos querían meter en la OTAN, que al final nos metieron a pesar del rechazo de Euskadi, era la organización del Atlántico Norte, pero desde hace 30 años aquí, nunca, nunca ni una sola bomba ha caído en ningún lado del Atlántico Norte. Todas las bombas van a países donde les estamos explotando, donde les estamos saqueando y cuando la gente se revela, ahí es donde caen las bombas. Dicen que es la lucha ahora mismo contra el yihadismo, cuando aquello era contra la Unión Soviética, la Guerra Fría, pero no es la lucha contra el yihadismo, los radicales islámicos han surgido por culpa de la OTAN, por culpa de los países capitalistas que sostentan la OTAN. ¿De ahí vienen esas consecuencias? Ese 12 de marzo Euskadi dijo rotundamente NO al gasto militar, a la resolución violenta de los conflictos, y a las políticas armamentísticas y al militarismo. Y para refendar ese NO, este 12 de marzo vamos a celebrar unos actos para conmemorar este referéndum. A las 12 y media, ese sábado, saldrá una calejira de la Plaza Zabalburu con la Orcresta Nacional. Y a la una, una marcha contra la música militar. A las 12 y media habrá un erriluncha en el Gasteche de Recalde, y a las 5 y media un triquipoteo antimilitarista. Y acabando, a las 7 y media habrá unos conciertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!